Espérrense un poquito así, ahí, espérrense. Podemos ver en este video que tiene tres impactos de AK-47 según la norma, así como usted lo ve. En un triángulo, uno cerca de otro y ningún impacto de bala pasó. Podemos ver acá que hay seis impactos de AK-47 y ninguna penetración. Se siente fuerte aquí adentro. Es impactante sentir los impactos de las balas, pero la protección definitivamente está dada y definitivamente el blindaje funciona. Blindajes S.A. Honduras. Blindajes S.A. Blindajes S.A.